yo 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 qué pasa gente que pasa moderfucas os traigo un proyecto en el que hay que aclarar el primer punto es un proyecto de riesgo no recomiendo ni dejo de recomendar nada en general vale simplemente lo hago porque se puede entrar gratis el que le meta pasta por su propia cuenta pues es problema suyo vale yo igual si le meto pasta igual sí que hago un vídeo cuando el proyecto salga y bueno pero no deja de ser un proyecto de máximo riesgo pero a lo mejor le meto 50 pavos con el riesgo de que hagan un rug pull de tal utilizaría también por si acaso una cuenta secundaria de metamask vale por si acaso drenan wallets que todavía no lo han hecho desde que he vuelto pero eso podría pasar en cualquier momento donde el proyecto luce bien y a mí me molan los mines no voy a engañar la verdad que me gustan el rollo de bueno lo pones a ya minar y sigo en otros proyectos que suelo estar en mil vale de momento no estoy en tantos pero ya tengo 1500 pestañas abiertas como los viejos tiempos vamos entonces por favor tío un poco de dios vale hacer vuestra propia investigación y decidir si merece la pena o no en twitter tienen unos 2000 seguidores en discos va entrando la gente porque tienen un glim vale un sorteo en el cual es por el motivo por el que hago el vídeo vale no vamos ni a repasar el white paper bueno a lo mejor por encima un poco pero bueno el caso es que tienen este este sorteo vale que te garantizan que por entrar tienes gratis garantizada una lan nft y un minero nft me imagino que el juego irá en plan de necesitas una tierra nft y un minero nft para minar no sólo bastará con comprar el minero sino que tendrás que tener una lan y un minero no sé si morirán si tendrán duración no tengo ni idea en tampoco sé evidentemente cuánto se ganará vale en el sorteo están dando 100 dólares y 100 m gold que será el token del juego a 10 ganadores vale entonces bueno si queréis hacerlo pues tenéis la entrada en el proyecto gratis sin haber gastado un duro vale que es lo importante que luego la cosa se anima y decidir meterle pasta y tal pues bueno pero no deja de ser un miner vale igual que evergem que fue muy bien y se marcaron el rug pull pues aquí podría pasar lo mismo vale también podría no pasar también podría ser un proyecto legit y el proyecto tirar y bien pero joder por experiencia sabemos tío que los miners y tal suelen acabar mal vale evidentemente no todo el mundo pierde pasta y no no sé cómo va a hacer esta gente vale no tengo ni idea el white paper podemos repasar un poco pero no me quiero enrollar demasiado vale el equipo realmente no dice nada dicen tal pero no hay ni fotos ni están doxeados referidos de tres niveles típico de miner y la historia piensan hacer capítulo 1 capítulo 2 y capítulo 3 vale mina de oro granja productiva y zombie tower defense de momento vamos a ver si pasa del capítulo 1 te ponen aquí un vídeo que es muy chulo pero es que no dice absolutamente nada el vídeo es esto y se acaba el vídeo así que bueno oye con ojo y con cuidado en traten lo gratis y tenéis que meter la wallet meter pues alguna secundaria vale alguna cuenta secundaria y nada más gente os dejaré el link en la descripción para que participéis y lo iremos siguiendo de cerca a ver qué sucede hacen una preventa de el token vale con la con el sorteo también entras en una white list para la venta del token privado que saldrá el 3 de febrero entiendo que el 3 de febrero también saldrá al juego o por ahí tiran los tiros vale yo no creo que le vaya a entrar al token si os digo la verdad vale no creo que vaya a hacer si cojo white list y tal creo que paso olímpicamente así que nada más gente esto es todo vídeo cortito resumido y con cuidado vale no 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 nos flipéis tío no es un proyecto se ve bonito la verdad que se bonito la web y tal pero ya estamos escarmentados así que mucho cuidadito nada más gente un saludo y nos vemos en el próximo vídeo